Es la tercera emisión de deuda que se realiza en 2017, la segunda en el gobierno de Lenín Moreno y la más grande en décadas. Este miércoles el gobierno colocó en el mercado internacional de capitales 2.500 millones de dólares en bonos soberanos, a 10 años plazo y a un interés del 8,87%. El ministro de finanzas, Carlos de la Torre, explicó que esta es una de las acciones para cubrir el déficit fiscal en los últimos meses del año en curso. Con esto nosotros ya completamos los requerimientos de financiamiento para poder cerrar el año de forma adecuada. Esta misma semana el Banco Central del Ecuador activó una línea de crédito en el exterior, usando como garantía parte de las reservas de oro para la obtención de 500 millones de dólares. Se entrega el oro a cambio de recursos, pero durante pocos días. Para Fausto Ortiz, ex ministro de finanzas, el esquema económico de endeudamiento es preocupante, pues recuerda que el Estado tiene deudas pendientes y ahora nuevas deudas. En total son 5.500 millones de dólares que ha tomado deuda el gobierno en el año 2017. ¿A cuánto ascendería la deuda con las deudas previas? Estaremos hablando más de 10.000 millones en deuda externa. Por eso cree que es necesario, sobre todo, disminuir el tamaño del Estado y a la par liquidar algunas deudas y refinanciar otras. El ministro de finanzas responde. Nosotros tenemos el compromiso firme de que honraremos todas nuestras deudas. Y no es que se puede recortar esos gastos de la noche a la mañana, entendamos que gran parte de esos gastos es inversión. Por ahora asegura que la buena noticia es que el riesgo país ha disminuido, ubicándose en 563 puntos. En semanas anteriores el riesgo país se ubicaba sobre los 700 puntos. Es el mejor momento que enfrenta la economía en términos de posibilidades de financiamiento. Por eso para el exministro Ortiz no cabe duda que pronto se recurrirá a adquirir nueva deuda. En el año 2017 pudiera haber necesidad de tomar más deuda para enfrentar más pagos de capital. Carlos Acoto, 24 Horas. Gracias por ver el video.